Bueno, lamentablemente otra muerte por un siniestro vial en San Juan. Esto ocurrió en Pocito, en la zona de carpintería, donde el vehículo conducido por Pablo Galvez, un mendocino que transitaba por San Juan, termina impactando el vehículo, la bicicleta, perdón, de Juan Elizondo, de 53 años, quien termina perdiendo la vida. El conductor del auto fue encontrado a un kilómetro y medio aproximadamente, varias hipótesis al respecto, pero tenemos algunas de las novedades que brindan desde la investigación. Un accidente en las cercanías de la comisaría de carpintería, para que se ubiquen respecto del lugar, un automóvil, Volkswagen Fox color blanco, que va en dirección a Mendoza, en dirección al sur, y una bicicleta que también circularía en su mismo sentido de circulación, el automóvil en viste al ciclista, y lo que estamos hasta este momento investigando, es lo que tenemos determinado, ¿Las pericias preliminares marcaron si hubo algún defecto en la calzada, o a lo mejor poca luz? No, no hay pericias preliminares, lo que se hace es un levantamiento de evidencias, lo que queda claro de ese levantamiento, es que ambos vehículos circulan en la misma dirección, y sí, había muy poca luz. ¿Hablaron con la persona detenida? ¿Les comentó cómo fue el accidente? No podemos hablar, por respeto a sus garantías y derechos constitucionales, personal policial lo encuentra en el lugar, lo encuentra aproximadamente a un kilómetro y medio, un kilómetro doscientos metros de el lugar donde habría sido el impacto. Todo eso es lo que está siendo motivo de investigación en este preciso momento, se resguardó durante toda la noche, se trabajó en la noche, y se resguardó el lugar hasta que hubiera luz de día, y estos elementos que han sido recopilados van a ser luego objeto de pericias a los efectos de reconstruir la mecánica del accidente.